Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La comisión especial creada por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana PRD para definir las alianzas de cara al próximo torneo electoral hará un primer contacto con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana PRD, Miguel Vargas Maldonado. Así lo informó una fuente a Nuria, quien detalló que la reunión entre los miembros del PRD y el PRD se realizará este sábado, sin que hasta el momento se tengan detalles del lugar y de la hora de dicho encuentro. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos. Gracias.